Está por republicarse la reforma educativa en el Diario Oficial de la Federación y lo que queremos es que se echa atrás esta reforma que tiene tintes privatizadores para la educación pública, así como un cambio en las instituciones laborales del magisterio. Pues hay diferentes organizaciones, es un movimiento plural, entonces pues hay varias expresiones.